¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué perro! No, 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 no. Vérenme por qué esto se está descontrolando escudos. Dos ochenta y ocho. ¿Por qué no puedo escogerlo? Ah, tengo que llegar al nivel once. Bueno, entonces, nada más. Vamos a cambiarla por esta. Vamos a bajar a unos balos. 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 Adiós Adiós Ahora resulta que ya también van a salir Montados en sus bestias Montados en sus bestias Ahora viven aquí un puñado de carroñeros malolientes Dirigidos por el contramaestre y su amiguita, la patrona Nadie sabe qué aspecto tiene ella Lo cual flipa a todos En fin, busca la manera de entrar Y no te cortes en saludar a los vecinos por el camino Salud, entra, viento ¿Vale? 288 este es a nivel 11 requisito de clase gladiadora nivel 10 ay no para que lo vendí si no lo quería vender y recuerda nunca cerramos ¿qué es esto? capacidad velocidad de recarga y tiempo de recarga oh si hay malos aquí voy a sacar la artillería pesada espérate espérate no me quieras atacar luego 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el otro maldito? ¿Dónde se está escondiendo? ¿Dónde está el otro maldito? ¿Dónde está el otro maldito? ¿Dónde está el otro maldito? Seguro que voy a tener que regresar ¿Dónde está el otro maldito? ¡Ay no! ¡Soltar! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que esta ya la voy a tirar Yo creo que esta ya la voy a tirar Yo creo que esta ya la voy a tirar Yo creo que esta ya la voy a tirar Yo creo que esta ya la voy a tirar Hay que ir por la otra para ver si todavía esta y venderla Aquí no debes de desperdiciar nada amigo Aquí todo vale la pena Si no te sirve se puede vender Porque el dinero es muy importante Para cuando te matan te cobran Para comprar alguna arma Y cuando quiero que explote no explotan esos tanques Y cuando no casi esta me matan Te lo diré sin tapujos Si Casi todo el genero lo he cogido de las manos frías y muertas de algún aventurero Tres palabras No te sirve 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 Ahora si ya después de media hora de explorar Vámonos a donde tenemos que ir Los sopalos también es muy importante que los agarren Porque Aunque son muchos los que te piden Te ayudan a llevar más este Hacer más grande tu mochila Modificarla Genial Maravilloso Esa es una buena pregunta El puente tiene cerca un control manual Transfiero su localización a tu eco Ese que oigo no será el irritante ladronzuelo de Pig Si estás con él Estoy pensando en dejarte pasar Para arrancarte las piernas y ponerte a hacer footing Escucha Tú y el crío deberíais manteneros alejados Primer aviso Si no hago caso Y si no quiero Se ve que se va a poner chulo esta Esta misión Menos mal que ya contamos con una buena bazooka Como todo soldado Tienes que traer Destruyó su puente Destruyó su puente loco Necesito que viertas el metano de los depósitos en la lava Para poder abrirnos un camino congelándola Esto va a ser la pera Te lo advierto chaval Como tú y tu mascota busca cámaras Intentéis algo raro Me pondré vuestros ojos de pendientes Destruyó su puente Destruyó su puente Es solo un bache en el camino Nada más Pero tengo otra idea genial Nuestras definiciones de genial Son diametralmente opuestas La estación de bombeo de metano Se cerró tras el rompimiento Por eso no hay metano en los depósitos Tenemos que reactivar la estación de bombeo Eso bastará Por tenemos Quiero decir Tienes Tenemos Tienes Dice nuestro amiguito David Yo pensé que era un adulto Y no Si es un niño Ah si está bastante lejos Otra vez esto Por acá Hasta acá Dice Sisona Dice Dice ¡Gracias! Yo creí que había salido otra vez una de esas naves ¡Otro ya! ¡Otro ya! ¡Corred, capullos! ¡Corred! ¿Cómo te acerques a la estación de bombeo? Te guardo una sorpresa desagradable cuando activa mis torretas Vale, ya no es una sorpresa, pero te dará que pensar Con que quieres Activarme mis torretas Vamos a dejar ahí que se maten primero entre ellos Y ya después Ah no Ha sido muy gráfico Me caí No, 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 ¿por qué? Yo las verás dónde me sacan Levanta y vuelve al combate Hermosura ¿Qué? 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 Algo debe de haber por acá Algo debe de haber por acá Algo debe haber por acá Vámonos, vámonos Vámonos ¿De dónde nos van a salir las torretas? No lo sé Así que hay que buscar un buen lugar para esconderse ¿Qué tenemos aquí? Un buen rifle ¡Vámonos! ¡Vámonos! Guarda unos cuantos ases en la manga Mankas, supongo, es plural ¡Vámonos! 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 No hubiera sido patocinada por imperio. Otro desafío completado. No hay problema, ¿no? Vamos a ver, no hay problema. ¿Vos volveis esta cara? ¡Corre! ¡Aquí ya! ¡El auténtico! ¡Oh, no! Quiero decir... ¡Ah, qué nasty dog! La mayoría de las cosas deberían de absorber automáticamente, ¿no? Ok. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, cállate, idiota! Maldito perro, eh Tantito más y me mata Tantito más y me hace papilla este vato ¡Ventidós cofres del tesoro! Es como elegir entre chicas o algo No sé, Dios, odio a este tipo ¡Me encanta, colega! ¡Sigue así! No está llegando, Caudal ¡Ve a la zona de tratamiento de metano y transfiérelo a ver si descubres qué pasa! ¡Vamos! ¡Cómo no, Valdonor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí debe ser por acá, me imagino. Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! ¡Más vale que mandes a alguien más duro! ¡Bien dicho! ¡Más vale que mandes a alguien más duro! ¡Ahí corre! ¡Ahí corre! ¡Más vale que mandes a alguien más duro! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está poniendo intenso esto! ¡Gracias! ¡Lastimen al buscacámaras! ¿Dónde está ese maldito gorila? ¡Gracias! ¡Ay, ya solté a mí! ¡Gracias! 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 Yo creo que esta la voy a soltar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El auténtico! ¡Gracias! ¡Redirige! ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre, corre por tu vida! ¿Qué tenemos aquí? ¡Gracias! ¡Escóndete, Vale! ¡Gracias! 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 ¡Ya fuiste! ¡Adiós! ¡Adiós! ni me di cuenta en que momento no me di en que momento pasar el nivel 12 hay otra vez ustedes vamos a ver una de las nuevas que acabamos de adquirir vamos a ver no pues no ¡ay! 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 dejarle esa pistola a esta si Vamos a prepararnos Para la batalla que nos espera 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 Espérame, espérame, espérame Ah, tenemos que hacer tres Mira, ya van a tener escudo Esta también está chula Hay que seguir haciendo habilidades A ver, ya van a tener escudo Aquí está, es quemaduras, explosión natural Modelo desbloqueado High fashion High fashion Y ya van a tener escudo Y ya van a tener escudo Ya lo he comprado, comprado Y lo vendido sin querer, vendido también Salud y escudo, barranel Cuando doler algo, espiará Uf, huele a pedo Yo pienso que le haya pasado algo Y ya va a ir a tener escudo Y ya van a tener escudo como que me hace falta me voy a matar ya eso no está nada buena vámonos para arriba y luego vámonos para abajo vamos a hacer nuestro puente ahora vayamos al Drakensburg para buscar la IA que necesitas sabes que no tienes posibilidades, busca cámaras yo tengo un ejército y tú un chavalito repelente el Drakensburg es mío, no tuyo puedes echar por el suelo todos los pedos líquidos que quieras eso no te va a acercar más a mis dominios no te va a acercar más a mis dominios no te va a acercar más a mis dominios